A todos y a todos, estimado Ministro de Gobierno, Carlos Romero, Vice-Ministro Jorge Pérez, General Alberto de la Siena, Comandante de la Policía, el Rector de la Unipol, Roberto Bustillos, y a los distinguidos miembros de la prensa. En nombre de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, Catherine Brisby, quien acaba de llegar al país y me acaba de presentar sus credenciales, para nosotros y desde el PNUD es un honor hoy poder estar colaborando con el Ministerio. Y muy específicamente queremos destacar y aplaudir los esfuerzos del Gobierno y el Estado plurinacional de Bolivia en lo que es formación y capacitación de la fuerza policial en este caso, pero también en algunos hitos claves. Vemos con mucha satisfacción algunos documentos que han surgido recientemente, como ser una ley de seguridad ciudadana, la 264, que pensamos que está en unos estándares internacionales, también un plan de seguridad ciudadana 2012-2016, y poder contextualizar este esfuerzo de desarrollo de capacidades y formación de la institución policial dentro de ese marco. Es una de las herramientas dentro de una estrategia de gestión integral de la seguridad ciudadana que abarca varios aspectos. Nuestro rol desde Naciones Unidas es muy modesto, es poder coayuvar estos esfuerzos que están siendo liderados por parte del Gobierno, en este caso del Ministerio de Gobierno, vincularlo dentro de un contexto regional e internacional de mejores prácticas de gestión de conocimiento. Este es un curso que se ha hecho, cursos de altos mandos en políticas públicas de seguridad ciudadana y también de gestión policial en varios países, sobre todo del mundo, pero también de la región. Han sido temas que se vienen desarrollando, sobre todo en los últimos 20 años, no solo en Centroamérica, sino en varios países donde el fenómeno de la seguridad ciudadana se ha ido complejizando y ha ido evolucionando. En el caso de Bolivia ha sido adaptado, ha adaptado bajo el liderazgo del Gobierno Nacional y con las instituciones como Nipol, y nuestro aporte va a ser justamente poder brindar la mejor experticia a nivel regional, bien en expertos docentes de Perú, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, en varias materias dentro de lo que es la gestión de la seguridad ciudadana. Pensamos que el diplomado de vuelta es un paso más, es un paso fundamental, que no consiste solo en un solo diplomado, este es el primero, que va a sentar las bases para una mejora en el sistema de formación y una inversión muy concreta dentro de lo que es la fuerza policial y que también se va a traducir en algunos eventos secundarios, como algunos seminarios y talleres regionales, esperando que se pueda adoptar la metodología, el pensum, el currículum, y se pueda seguir propagando a nivel nacional y a nivel local dentro de todo el país en los años subsiguientes. Para nosotros es un honor, Ministro, una vez más, queremos destacar el compromiso de todo su equipo y de la Unipol, que venimos trabajando desde hace varios meses en el diseño de este diplomado que empieza en unos días y sin ello esto no hubiera podido ocurrir. Así que, una vez más, encantado de poder colaborar con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.